¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 ¡Esperamos! ¡Fuego! ¡Un buen disparo lo inutilizará! ¡Fuego! 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 ¡Sus cañones! ¡Déjate de ellos! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Por los pelos! ¡Fuego! ¡Ese es un punto débil! ¡Abre fuego! ¡Fuego! ¡Lo te ordenes! ¡Vas a hundir el barco a The Wallet! ¡Vacados! 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 ¡Listos para sumir, capitán! ¡Estamos en ello! ¡Fuego! 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 ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!